Aquí presentes, integrantes de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México y de Fuerza Ciudadana con la finalidad de solidarizarnos con la lucha ejemplar que está llevando el Sindicato Mexicano de Electricistas. Nosotros sabemos que la responsabilidad de que los compañeros se encuentren aquí exponiendo su salud es responsabilidad del gobierno federal. Un gobierno federal que ha preferido entregar a las arcas de la privatización tanto mexicana como extranjera lo que es de todos los mexicanos y mexicanas, la cuestión de la electricidad. No lo permitiremos, compañeros y compañeras. Por eso la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas tenemos que llevarla a que todo el mundo la conozca, a que realmente todo el mundo formemos parte de esta resistencia que está siendo ejemplar, porque muy pocos trabajadores y trabajadoras de México están realmente poniéndose a este gobierno federal. Compañeros y compañeras, tenemos que buscar que más gente se una a esta fuerza, que no dejemos que nuestros compañeros y compañeras del Sindicato Mexicano de Electricistas pierdan lo más valioso que es su salud y que no esperemos que no pase ninguna desgracia más allá. Nosotros queremos que en todo el mundo podamos solidarizarnos, llevar esta lucha a todos los rincones, por eso es necesario que en cada barrio, en cada colonia, en cada pueblo llevemos la voz de los que no han tenido voz para este gobierno. Entonces, apoyemos esta lucha ejemplar de los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Viva los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva!